Los negocios se realizan siempre con inteligencia Si uno se juega el pellejo se debe actuar con prudencia Porque no falta el torcido que se le suelte la lengua Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor Por la buena soy amigo, por la mala soy lo peor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Raúl se quedó dormido Estamos espirililis ¿Ah? ¿Ya? ¿Pero bien bajito? Ahí está el pegue Bueno, quédese ahí y yo Yo tengo que ir de allá para que nos encarrez ¡Pega! 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 ¡Peg! ¡Peg! ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí ya sale, marica! ¡Espera! ¡Suéltela ya! ¡Suéltela! ¡Mari, pero no se tira así! Venga, arrollala una vez aquí porque después para correrlo me hace perder el pulso ahí. Joder, switch. Joder, switch. Joder, nada, se han tomado. Joder, nada, se han tomado. Joder, ¿dónde vas? ¿Voy a cargar, mire? Joder, nada, se han tomado. Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor, por la buena soy amigo, por la mala soy lo peor. Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor, por la mala soy lo peor. Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor, por la mala soy lo peor. Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor, por la mala soy lo peor. Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor, por la mala soy lo peor. Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor, por la mala soy lo peor.